¡Suscríbete! Mi trabajo es considerar qué es lo que va a satisfacer a mis clientes ¿Estás...? Estás... ...vestida como un escarabajo de cuello rojo ¿Por qué no puedo despedirla? No sea ridícula Ella es perfecta Es la mujer perfecta para mostrar enfrente la cara de Wada Eso es imposible Oye, ¿estás bien? Ya me he decidido La voy a llevar a la fiesta en los próximos dos meses ¡Belgico! ¿Gabriel? ¿Satcho? ¿Nadie? ¿Préstame... ...una grapadora? ¿Estás por estar así? ¿Puedo ver si para el momento... Gracias por ver el video.